¿Qué es la solicitud de oro y cobre? En el año 2018, el Ministerio lo aprueba y lo envía al Poder Ejecutivo recomendando su aprobación. A la fecha de hoy, aún no ha conseguido el otorgamiento de la concesión de explotación. Bueno, considero muy oportuno, consideramos oportuno compartir algunos criterios sobre la realidad en la que ha gravitado este proyecto. Mientras estuvo en la fase de exploración, este proyecto marchó bien, marchó bien. Tenía oposiciones, voces opositoras, pero no tenía una connotación de radicalidad. Pero desafortunadamente vuelvo y digo, la falta de la toma de decisiones a tiempo, por falta del Estado, dio espacio para que los rumores mal infundados creciera y se organizara una oposición. Cuando las autoridades pierden tiempo en no responder conforme a lo que está establecido en la propia ley, eso da espacio para que el rumor empiece a crecer y las opiniones que se alimenten, usando un término geológico, y vayan creando una coraza impenetrable para los proyectos, para la realización de los proyectos. Hay que destacar que la inversión total de los proyectos es de más de 44 millones de dólares. Y esto ha estado un estado permanente de indecisión, cuatro años y cinco meses, sin fijar posición conforme a lo que demanda el marco legal del cual está regulada la actividad minera. ¿Cuál es el temor de aprobar lo que ya ha sido saneado conforme a la ley y a los criterios técnicos? Se dirá que se teme a los resultados de una decisión política en términos de aceptación oficial. Entendemos que las autoridades tienen que abandonar la zona de confort y bañarse de comunidad, bañarse de pueblo. Parecería un eslogan muy sonoro, muy mentado, pero es la realidad. En el sector minero, si las autoridades no van a compartir con la comunidad, a responder sus dudas, no hay forma, no hay forma de que solo la empresa genere la credibilidad. Tiene que ser una mutual, Estado-empresa. Tienen también que otorgar los términos de referencia del proyecto. Si lo aprueban, tienen que otorgar los términos de referencia para que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea que le dé seguimiento a la factibilidad ambiental y social del proyecto. He escuchado la información de que las aguas subterráneas de San Juan serán contaminadas y que se esparcirán sustancias tóxicas en el aire y el agua descorrentías. Esa es la excusa que más ha sonado en San Juan y que más ha concitado la preocupación del pueblo. Ambas amenazas que se ciernen sobre la provincia de San Juan. Y en cuanto a esto, solo quiero compartir algunas informaciones geoscientíficas que pueden ayudar a disipar temores. Eso que está ahí es el esquema hidrogeológico de las cuatro hojas que hay en la zona, hojas topográficas me refiero, y el proyecto está en esta zona. Esas rocas que ven ahí, esas rocas que ven ahí, responden a esta, lo que se llama, una columna estratigráfica, hasta con las edades y todo. Ustedes vieron la coloración crema marrón y la azul, que es donde está el proyecto. Permeabilidad muy baja. Permeabilidad muy baja significa que el agua no puede penetrar. Y sumado a eso, en las caracterizaciones de la zona, pudieron identificar de que es una zona de alta silisificación, que es una alteración de la roca que se transforma como si fuera un cristal, que no hay forma de que el agua penetre hacia niveles freáticos subterráneos. Y es importante destacar que la empresa hizo 170 sondeos, 170 sondeos. Uno de ellos, que fue un sondeo estratigráfico, que se hace para ver todas las litologías, todas las formaciones geológicas en profundidad. Uno de esos sondeos fue a 700 metros de profundidad. Los otros sondeos, que eran sondeos de evaluación, tenían un averaje entre 300 y 400 metros de profundidad. Y ninguno de ellos encontró agua. ¿Qué significa esto? Aún en el caso de que la operación generara, vamos a decir, sulfuros, no había forma de que el sulfuro disuerto o el drenaje ácido de rocas penetrara hacia los niveles freáticos del Valle de San Juan. No hay forma, porque la impermeabilidad de la roca no lo permite. Eso es importante, que se tenga conciencia de que no hay esa preocupación. Y otra información, extraída del informe que se le presentó al Estado Dominicano, es que el proyecto en su planta de beneficio, se le llama la planta de beneficio, a donde se va a procesar el mineral, no es un proceso físico de concentración. Se van a separar los elementos pesados, que son los minerales, a concentrarlo, para ese concentrado venderlo al mercado exterior. No hay forma de usar químicos ni necesidad de ellos, y mucho menos cianuro. El cianuro, que para mí no me preocupa el uso de cianuro, no me preocupa en absoluto, pero sí es importante que se sepa de que ahí no se va a usar ningún químico, o no se está programado usar ningún químico, ni cianuro tampoco. Lo más recomendable para el proyecto Romero, es que el gobierno asuma y convoque a un diálogo incluyente. Porque han ido a la comunidad de San Juan, algunas autoridades, pero no invitan las autoridades locales, excluyen y algunos sectores quedan excluidos. Tiene que ser un diálogo incluyente, sincero, transparente y despolitizado, donde todos los sectores sean escuchados. Y nosotros, bajo esas premisas, aceptamos y presentamos la disposición en participar en orden del interés nacional. Yo creo que es muy oportuno traer a este conversatorio lo que establece la Carta Magna, la constitución de nuestro país. En su artículo 14, sobre recursos minerales, dice, son patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables, que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos, bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad, etc. Y el artículo 17, en cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales, dice, los yacimientos mineros y de hidrocarburos, y en general los recursos naturales no renovables, sólo pueden ser explorados y explotados por particulares. Coma. Eso está entre dos comas. Sólo pueden ser explorados y explotados por particulares. Es importante atender esa connotación enfática. Y les diré más adelante por qué. Y explotados por particulares, bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones, contratos, licencias, permisos, o cuotas en las condiciones que determine la ley. Los particulares pueden aprovechar los recursos naturales renovables de manera racional con las condiciones, obligaciones y limitaciones que disponga la ley. Hay que reconocer que el carácter patrimonial de la nación en cuanto a los recursos minerales hace al Estado socio, socio de todos los proyectos mineros y este, el Estado, debe actuar como tal. Acompañar paso a paso los proyectos. No pueden ser dejados a la mejor suerte, aún reconociendo que la ley minera establece los requisitos y procedimientos para regular la actuación del sector privado. La ley es bien clara. ¿Cómo usted debe actuar como ente privado para convencer al Estado? No hay dudas. No hay dudas. Pero hoy, con las preocupaciones que existen, con las huellas de la minería del pasado, el Estado tiene que acompañar los proyectos mineros. Hay que reconocer también que por los pasivos ambientales, bueno, ya les comenté, generado en el pasado, el tema minero es un tema controversial y delicado, por esa realidad hay que manejarlo con la suficiente responsabilidad social y ambiental, con una relación armoniosa de socios, respetando las comunidades y tomándolas en cuenta en cualquier situación.